y y y y y y y y pero que baila yosef esto es un restaurante Música 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 ¡Apoyo! ¡Apoyo! ¡Saporta! Gracias, gracias. Fantástico. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Ya, Habibi Edvin, gracias. No, gracias a nada. ¡No, gracias a nada. ¡Verdad! 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 Oh, ¡Saporta! Ok, irving. I will go for sleep. Oh, how has heumu은. What time is the sea in Dubai? It's its one. Almost one. I am awake from six morning. Ok ok. Bye bye bye. Have a good day. bradababababab. Inshallah 날 came we come here. Boquer this morning. En la rascada. Alláhá barracce. Irving, bye bye. Irving, yo quiero bailar.